Luego de que la semana pasada se diera a conocer que la variante Omicron del COVID-19 llegó a Quintana Roo y que es esta la tercera con más casos confirmados a nivel nacional, el gobernador Carlos Joaquín González confirmó esta mañana la presencia de pacientes diagnosticados con la nueva cepa, siendo dijo entre 17 y 18 casos de personas que han estado en la entidad, pero que no necesariamente se hayan contagiado aquí. En entrevista radiofónica sostuvo que dentro de los muestreos enviados al centro del país se han confirmado casos de Omicron, sin embargo, lo que se sabe de la nueva cepa es que es más contagiosa pero menos agresiva, por lo que se esperaría que la ocupación hospitalaria se mantenga baja. Dentro de los muestreos que se dan, que se envían a la Ciudad de México para la revisión de esto, sí han salido algunos casos de Omicron, pero no podríamos indicar que fueron o que se han dado directamente en el estado, pero que sí hemos tenido personas con Omicron en el estado, eso sí, y el número ha llegado alrededor de los 18, 17 casos de personas que han estado con Omicron en Quintana Romas, no necesariamente que hayan tenido esta enfermedad desde el estado. Hay un incremento de casos día a día, pero muy pocos niveles de hospitalización o casos que requieran hospitalización y mantenemos cero personas intubadas, no tenemos en ninguno de los hospitales personas intubadas, afirmó el gobernador, quien lo que sí reconoció es que el porcentaje de ocupación hospitalaria se elevó a 7% en la zona norte, cuando se había mantenido entre el 2 y 3%. No tenemos al día de hoy en ninguno de nuestros hospitales personas intubadas por razones de COVID, los niveles de ocupación crecieron en la zona norte del estado a 7%, pero está en 7%, un número todavía muy bajo, estuvimos en 2, 2%, se ha incrementado en 5 puntos aproximadamente en las últimas semanas, sigue siendo el ambulatorio el principal sector que ha tenido que ofrecer este servicio a quienes se han contagiado de COVID. Aseguró que la entidad se ubica en el lugar 23 a nivel nacional en cuanto a contagios y 22 en el número de defunciones. El mandatario estatal aseguró también que se analizan las acciones a seguir para el caso de actividades deportivas y se ha hecho el exhorto a restaurantes para mantener las medidas preventivas al interior de sus instalaciones. Además, recordó que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en el estado. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.